Tenemos una necesidad de cambiar estructuralmente, no sólo desde el punto de vista de empresa turística, y hemos hablado, y se lleva hablando muchos años, de la necesidad del cambio estructural del modelo turístico español, el modelo basado en sol y playa. Óscar ha hablado mucho, y hemos visto las cifras, ese decrecimiento del PIB por encima, o sea, mayor decrecimiento del PIB turístico, descenso progresivo del peso, de la importancia porcentual del turismo en la economía nacional, etc. Que sí, necesitamos ese cambio estructural, y son cambios que sólo se pueden dar en momentos de crisis. Nosotros conocemos, bueno, nosotros me refiero a todos nosotros, conocemos a muchos empresarios, hemos hablado, y aquí se ha mencionado, se ha tenido yo creo que una intervención muy interesante sobre el tema de financiación y demás, y se ha hablado, posiblemente tenemos más herramientas de las que creemos.